Vamos a convertir ahora en onzas a gramos Estamos hablando de unidades de peso Entonces dentro del sistema Inglés o anglosajón Tenemos A las onzas Y del sistema Internacional Tenemos Haciendo la conversión Una onza Es igual a 28.35 gramos Y un gramo Es igual a 0.03527 onzas Para hacer ya una conversión Yo quiero convertir 3 onzas A gramos Entonces bueno Multiplicamos 3 por 28.35 Y me va a dar 85.05 gramos Quiero convertir Quiero convertir 100 gramos A onzas Entonces bueno Este 100 Lo divido Entre 28.35 Y me da 3.527 onzas Y esta lista Y esta lista ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo convertir?